Conducta a seguir en el paciente diabético La diabetes es un trastorno metabólico crónico que afecta la capacidad del organismo para utilizar la energía que se obtiene de los alimentos. Esta principal fuente de energía proviene de un azúcar llamado glucosa, obtenida cuando los alimentos son procesados por el organismo. La glucosa que se produce es liberada en la sangre y penetra en las células del cuerpo para ser utilizadas como combustible. Tipos de diabetes. Existen varios tipos. La tipo 1, llamada también diabetes dependiente de insulina, y la tipo 2, que es no dependiente de insulina, que también puede producir serias complicaciones similares a las del tipo 1. También encontramos las diabetes en gestación. Esta afección a veces se presenta en el embarazo y usualmente desaparece después de terminado el mismo. Muchas mujeres que han sufrido de esta patología dan a luz hijos con un gran peso corporal, o lo que se conoce por fetopatía diabética. Los síntomas de la diabetes son orinar en exceso, tener sed excesiva, comer en exceso, pérdida de peso, náuseas, visión borrosa. ¿La diabetes tiene curación? Realmente no se ha encontrado una cura para esta enfermedad, aunque se sigue investigando al respecto. Más sin embargo, habrá que medicar al paciente con insulina, dependiendo de su tipo de diabetes. ¿Cuál es la conducta a seguir? Tener un estilo de vida más sano, que incluya ejercicio diario, cuidadosa planificación de la alimentación, administrar insulina, exámenes frecuentes de los niveles de glucosa en sangre, entre otras. Conoce más acerca de esta enfermedad en... ¡Suscríbete al canal!